Hola que tal gente, aquí les habla el señor Coca, aquí estoy enseñándole a una familiarcita mía una hijita que tengo que es muy hermosa, es algo chonchita igual a mi y ella quiere hacer una torta, aquí estamos pasando la cuarentena, estamos haciendo una torta ella va a estar ahí revolviendo la torta, porque tenemos que hacer algo, porque esta cuarentena nos va a enloquecer entonces hay que ser activos, estoy descansando, pero me toca volverme activo entonces voy a ponerme con ella a hacer una torta y paso a paso el paso a paso fue, le eche una libra de harina de trigo la pasamos, la cernimos por este colador, sedazo, cernidor, como le digan en sus países lo pasamos ahí, posteriormente le echamos a la masa a la masa, ahí a la masa se le echó huevos de estar aquí en cuarentenado, entonces este va a ser el la torta va a ser la comida y el de ayuno de nosotros, porque no hay más y ahí vea, la tengo que poner a dieta entonces estamos en ese proceso fuera de los 350 gramos de mantequilla se le echa canela nuez moscada y le voy a echar plátano o banano no se que le voy a echar, si plátano o banano voy a mirar a ver que le he hecho entonces estamos en ese proceso de hacer la tortita ahí está estamos en la casa aquí en cuarentenados haciendo la torta bueno gente ya se está revolviendo ya la niña me ayudó a revolver porque también hay que darle continuidad a ella le estoy echando la canelita dos porciones de canela dos cucharaditas pequeñas y le voy a echar el chocolate esto está quedando espectacular el olor ojalá así quede el sabor cuando se hornee el horno se pone a precalentar a 200 grados para hacer esta torta casera el horno es un hornito normal un horno a gas no es un horno pues especial para hacer torta no es el horno de la estufa de la casa normalmente normal aquí lo estamos le voy a echar le voy a echar chocolate le voy a echar chocolate 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 en polvo aquí dice que este chocolate en polvo ta 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 o cacao en polvo bueno que esto tiene 15 calorías por porción entonces le vamos a echar a echarle 4 cucharadas que serían más o menos 80 gramos no tengo una gran mera no sé dónde la tiene mi esposa esas cucharitas que vienen que ellas tienen ahí que eso trae para todo eso bueno pero yo sé que una cuchara de esta hace 20 gramos normalmente entonces yo creo que voy a echar dos cucharaditas lo guato y miro a ver qué tal qué tal que no se nos va a pasar de cacao y después baila ahí ustedes me dan en los comentarios hay algunos que saben mucho de esto yo no es por esta cuarentena que estoy haciendo usted con mi nieta por ahora se dedicó a ver el oso macha y yo no sé quién o macha y el oso bueno no sé eso ya muchos niños me di un recreo como dicen un descansito porque los bebés son muy a empezar las cosas rápido y después se ya canjan entonces hay que darles prioridades a ellos ahí están viendo está cogiendo una consistencia para que me vea mejor porque estoy en la cocina y eso para ubicar el para ubicar el móvil ahí es difícil entonces ahí estoy creo que la consistencia ahí está bien pero no sé no sé si lo quiero más oscuro me está untando cacao ahí pero ahora mejor dicho la alcantarita va a ser mucha no sé si esto con otra ahora voy a echar sino a esta ahora voy a echar sino a esta porque pronto nos queda mal la verdad nunca he hecho una torta ahí lo que me dio me dijeron lo que me dio ahí y lo que he visto a mí me gusta así tirarme a la a la macha como dicen los otros estoy aprendiendo a grabar ustedes saben que yo para esto que hay gente que graba estato y los videos cuando los he hecho yo solo ahora hay otra personita que me colabora estos momentos no está esto está bueno para comerlo así está huele delicioso es delicioso y se le echaron 200 gramos de leche en polvo bueno de aquí entonces ya lo que queda es pasar al molde antes de pasar al horno les voy a mostrar como quedó la masa quedó una masa de uniforme de un solo tono que así era que la quería para poder que que las cosas queden bien hay que dedicarles tiepito y este video se va a hacer un poquito largo acostumbrado yo a hacerlos más corticos pero por usted lo voy a hacer yo nunca había hecho una torta pero entonces me dedique a hacerla para ir matando el tiempo entonces voy a seguir y ahora si voy a llevarla al horno y la voy a meter al al molde hola gente aquí voy a poner a mi nieta a mi nieta la pequeña torcojada la voy a poner ella está bien alentada para que me ayude tiene las manos limpias si ah bueno porque esto tiene que limpio y si no no nos lo podemos comer por favor vamos a engrasar el recipiente no tengo un molde ustedes saben que el señor coca es así todo rústico entonces pero tengo una belleza de sartén donde hago las chicharronadas y todo eso cuando cuando se podía porque ahorita ni para ir a comprar los chicharrones lo van a salir a uno ahora ni la policía lo quiere en la calle a uno ni la mujer lo quiere en la casa ni otras cosas le pueden hacer porque hay que guardar hay que guardar la cuarentena hay que ser responsables porque estas personitas que queremos tanto como mi pequeña nieta mi esposa mi hija y todos esos pocos de perros que tengo ahí arriba arriba desde donde pasa esa puertica ahí para arriba allá en ese segundo piso tengo cinco perros que mi hija recogió de la calle un día esto le hago un video con un amigo que se llama menjorge que lo tenemos por ahí arriba que lo recogimos de la calle porque los dueños lo dejaron en la calle y un pitbull le desgarró la garganta y lo tiraron a la calle a mí con mi platica con mi bolsillo escaso que estaba me tocó conseguir conseguir los los remedios y la consulta y todo eso y algunos amigos de mi hija que ellos son de una fundación animalista entre comillas digo yo porque los animalistas somos muy pocos animalista es el que se dedique a todo con los animales y no conozco el primer animalista que se vaya para las calles no estoy denigrando de ninguno que se vaya para las calles a ejercer control porque la gente es muy grosera la gente es muy grosera y entonces aquí seguí haciendo mira enharinando la cosa ya Luciana la pequeña torcocada le echó la le echó así quedó miren así quedó y ahí vamos a echar nuestra torta no sé si así será es lo que he visto es lo que por ahí me dijeron por allá tocaron y Luciana salió como volador sin palo esperemos que sea alguien que venga y nos ayude porque la verdad yo nunca había hecho una torta y estoy como una gallina criando patos con esto bueno voy a pasar allí a echarla bueno ahora sí voy a echar la torta la voy a echar dentro del molde sino que es muy difícil es muy difícil tragar con una sola mano es muy difícil tragar con una sola mano ahí están viendo entonces voy a escurrir el y lo voy a ahí se está escurriendo ahora voy a proceder a limpiar el molde para a limpiarle el recipiente donde tenía la torta para que no se me desperdicie nada nada porque eso no se puede desperdiciar nada ya escurriendo esto todo lo que quedó aquí porque aquí quedaba por ciento más de uno estaba pegado en el fondo había una buena cantidad en el fondo pegada algunos me preguntaban que qué hacía en cuarentena que qué recomendaba vea esto son recomendaciones cosas diferentes ponerse a hacer alguna cosa con sus padres una torta un almuerzo un asado algo diferente algo diferente para poder ir matando la la verdad la verdad es estamos todos yo creo que en todo el mundo estamos ya algunos están reactivando la economía pero acá en Colombia apenas estamos en ese proceso y y aún sabemos muchos que todavía no me ha empezado a labrar normalmente bueno el que no lleno comiendo menos lambiendo no me voy a raspar más a esa olla la voy a poner aquí sacarle un poquito el aire como estoy en mi casa no tengo el tapabocas pero lo mejor sería tener si esto fuera para otras personas y no las que viven conmigo y fuera de eso yo grabando y hablando me toca voltear la boca para un lado para que no le caiga saliva o algo pues yo no estoy enfermo que sepan y gracias a Dios aquí ya está lista la torta voy a meterla ya al horno bueno gente el horno lo precaliente antes de eso a 270 grados centígrados que aquí manejo yo los grados centígrados en el hornito de nosotros allá metí la torta yo creo que ya la pueden ver que está ya adentro ya en el sartén y vamos a esperar que tenga la cocción necesaria para que ustedes la puedan ver y la puedan degustar por los ojos vamos a esperar el proceso unos minuticos y ya les pasó como quedó la torta hola gente ya estuvo la torta que les estaba haciendo que estaba haciendo pues como un tutorial para pasar esta cuarentena ya estuvo les voy a demostrar les voy a mostrar demostrar no les voy a mostrar aquí la tengo ya volteada al revés y creo que ya soltó con una sola mano me va a tocar levantarla está bastante caliente ahí pueden ver como quedó la torta ahora va a proceder a degustarla a degustarla a ver como quedó ahí ya dice la primera abertura si ven voy a sacar un pedacito pedacito para darle a mi nieta que sea la que le guste se ve está dura que sacar porque no yo no no sé como que cortan eso de fácil ya como que ya estuvo ya como que estuvo está preciosa preciosa ahí pueden ver gente está ya venga mi hermosa mujer a ver ¿cuál? diga a ver como quedó está rica sí muy rica ah bueno esa gente eso era lo que quería demostrarles de que uno también puede hacer las cosas de todos modos sigan en su casa sigan tranquilos relajen suba las defensas sean responsables no salgan cuídense bye bye se despide de ustedes el señor cocada no salgan ya ha no salgan